The Remix Perdóname ¿Qué es lo que? José López El Cata Perdóname Get up, dale luz Perdóname, perdóname Decí mentiré Perdóname, perdóname Decí mentiré Perdóname si te he engañado Mi vida Es un impulso enfermizo en verdad Que me corre por las venas Y la sangre me envenena Enséñame cómo me puedo currar Vámonos No me diste la luz de que tú te iba a quitar Neve estar a pa'o, nariz vieja no va Pero que diña velle ese amor cómo fue Barra el vino anoche pensándote Ya no como, no vuelvo, no veo Ni sueño Si me miro en el espejo Solo tu rostro veo Vamos a acariciarnos Vamos a darnos otra chance Vamos a involucrarnos Vamos chistos pa'lante Ya, ya Yo ya lo sé Yo ya lo sé Yo ya lo sé Yo ya lo sé Que te fallé Pero, mi amor Pero, mi amor Yo te fui infiel El gata Perdóname si te he engañado mi vida, es un impulso enfermizo en verdad, que me corre por las venas y la sangre me envenena, enséñame cómo me puedo correr. Yellow, Ginio de Cata, Rata, Nosotros somos la gente que sabemos de esta vaina, Anitta, Triunfay, Maximiliano, qué es lo que dicen ellos, Yellow, Gringles, Rata, Vámonos. Wea, wea, ciao mami, ciao. Yellow, dale luz. Perdóname si te he engañado a escondidas, es como un vice que no puede evitar, que me corre por las venas y la sangre me envenena, enséñame cómo me puedo correr. Perdóname si te he engañado a mi vida, es un impulso enfermizo en verdad, que me corre por las venas y la sangre me envenena, enséñame cómo me puedo correr. Vamos a darle luz. Yo quiero curarte, nunca soltarte, nunca me enamorarte, yo quiero oficiarte, es el aroma de tu piel. Que me ha llenado a falta, en mi ropa y en mi cerebro, solo huele a ti mi almohada, mi almohada, mi almohada, mi almohada, mi almohada. Gringles. Gringles. La compañía. Madden Italy. Asimiliado. Metiendo manos como él. Perdóname, perdóname, te mentiré. Si mentiré. ¿Cómo lo sabes? Perdóname, perdóname, si te mentí. El remix que mentiré. Perdóname si te he engañado a mi vida, es un impulso enfermizo en verdad, que me corre por las venas y la sangre me envenena, enséñame cómo me puedo correr. ¿Qué es lo que es? José López. El Cata. Rapata. Ella está claro, manito, con el Cata. La esencia de esta vaina. No hay dos días, ellos van solo. No sé, diga más. Del Cata. Toda el Cata. Pero. Te Board.